Echa, chanita, ajá compadre, echa, oye, 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 ajá, así que viva, y que viva la carana compadre, así, echa, echa, oye, ay, echa, vamos a ver, dale golpe ese cajón Abelardo, así, echa, oye, 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 ajá, así compadre. Si yo pudiera las penas ser, si yo pudiera las penas ser, me pasaría asustando mi llena la noche ser, me pasaría asustando mi llena la noche ser, Ay, que pudiera el viento ser, ay, que pudiera el viento ser, para secar tus ojitos, si lloras por mi querer, para secar tus ojitos, si lloras por mi querer. Si pudiera ser las arenas que hay en la playa dorada del sol, si pudiera ser las arenas que hay en la playa dorada del sol, Si pudiera ser las arenas que hay en la playa dorada del sol, tus caritas yo cumpliría, la florzita de tu piel, como el mar yo besaría, tus cabellos y tus pies. Un momento, chamita, quisiera ser arena y esconderme en tus cabellos, y a la luz de las estrellas acariciar tu hermosura. Vamos a ver, compadre, que se rompe ese cajón, vamos a ver, Abelardo Vázquez, echa, oye, 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 echa, 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 echa. Y que viva la jarana, que no se coma nunca, echa, echa, oye, 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 oja, compadre, así. Pero que bueno. Si pudiera ser las arenas que hay en la playa dorada del sol, tu carita yo cumpliría, la florzita de tu piel, como el mar yo besaría, tus cabellos y tus pies. Si pudiera ser las arenas que hay en la playa dorada del sol, tu carita yo cumpliría, la florzita de tu piel, como el mar yo besaría, tus cabellos y tus pies.